es un poco de apoyo sobre todo y tarde show ya ha subido tres vídeos y estoy dando mucho apoyo también estoy muy contento e ah o o ah ya ni perdido nada ah y la viscola no hay la lámpara 888 se ha movido la bombilla luis oh my god bien uuuh uuuh bien en este fantástico medio 3 se acabo ay 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 en la tele 2 1 jajajajaja 1,2 1,2,3 oh my god bien 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 uuuh sube 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 porque se me la baja a dirro en algo eh vamos go go cuidado nooo Mireia cojela ah ah pero como es posible a ver cojela Mireia ah desinflala ahora si lo estoy en una idea sufre ves tenemos esto que es algo para desinfectar las manos pero os voy a gastar una broma otro potente veréis voy a poner gomina dentro sino para cuando se lo pongan las manos se pensará que se va a poner alcohol que enseguida se va a quitar pero se les va a quedar súper pegajoso oh my god vale oh my god wow se van a pensar chicas bajamos abajo vamos vamos limpiar las manos porque habéis pegado la pelota eh no va no ahora no ha que que nie jajaja que que realic porque esto esto es gomina es gomina ¿que... que noaa esto es gomina jajajaja Y la cámara está encendida ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado con las manos? Nos hemos puesto esto ¿Pero quién ha sido? ¿Qué te ha pasado? Hola Hola, se queda pegajoso de comida Es como una para el pelo Podéis poneros por el pelo y queda super guay Yo es que llevo unos pelos, atención chicos Como una Vale Chicas, no diréis nada Porque ahora cuando bajen la mamá le decís Mamá, no me te las manos que has tocado la pelota Tenemos que hacer ejercicio así Un, dos, tres, cuatro, un A ver, a ver Vamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es todo con la pelota? Bueno, me he lavado, eh Pero bueno, un poquito, va bien Hoy que ya estamos No lo sé Eh, veinte y pico No, de semana, de semana Viernes ¿Esto está palpado? ¿Por qué? Es que... Échate un poco más Pero es que se queda... No, 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 no Eso, claro Esto tiene que estar... ¿Quién ha dado solo algo? ¡Ah! ¡Oh mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh mi amor! ¡Oh mi amor! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Nos contaminated! Vale, chicos, pues ya habéis visto que hoy es un día de bromas Hemos decidido, bueno, decidido yo Porque ustedes no se han mentirado de nada Y lo que falta por venir Porque tengo cada cosa preparada Está bien sabiendo Ah, no, no, he pensado que ya no voy a hacer más Bueno, que sepáis también que tenemos un autobús Que trae a todos los viajantes al comedor de Itarte Vlogs Si queréis venir es la línea 35 No, no ¿Y la parada de espera? ¿Dónde está la parada? La parada de espera es en el sofá Ah, aquí se puede esperar la gente Atención, aquí tenemos la cápsula aún, eh Y mirad aquí que no hay nada Porque hemos pasado, bueno, la oficina Nosotros no tenemos oficina Porque tal cual no podemos editar en el sofá Tal cual estamos ahí, tal cual estamos arriba En una habitación hemos hecho un poco más Que yo me voy a apuntar las paredes con las cosas que necesito En semana, porque es que ahora estamos un poco saturados de trabajo Y he dicho, esto fuera Y aquí, a lo mejor pongo un mueble Y aquí algo Lo iréis viendo ¡Me espera, me espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Me lleva directo al aeropuerto! ¡Guau! Vale, voy a hacer un par de cosas ¡Atención! ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Veis? ¡Oh, Dios mío! Vale, aquí tenemos Y el sofá cama Por si me da algún invitado Que no tenga para un hotel Y duerma ahí Vale Estoy buscando la pelota ¡Para que se caerá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quiere ponerle con las mamás de paredes? ¿Ya tienes estilo más, señora? ¡Ya tienes la edición! ¡Oh, qué bien! ¡Ay, se te paró aquí! ¡Ah! 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 ¡Luis! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Esta es la gestión, eh! ¡Por sí me va a matar! ¡Oiga! ¡Ah! 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 ¡¿Qué ha pasado, no? ¡Mira la cámara aquí, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Está esperando el autocarque no venía! ¡Vá ponla como si estuviera en el hombro! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, ahora la muevo! ¡Yo la pondría aquí! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ahora se cambia! ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué caracolillos! ¡Qué caracolillos! ¡Ay, unos caracoles! ¡Ay, unos caracoles, unas babosas! ¡Bueaaah! ¡Bueaaah! Vale, es un audio que tú lo pasas a algún amigo y se lo pone y está con su novia o con su mujer, pues claro, es como si le vea un audio a otra persona que se piensa que le está haciendo los cuernos. ¿No? ¡Ay! ¡Vuelagh le llamó al trolef völlig! ¡Nos he ilegaló a buscar cierto! ¡А fueron a buscar otro extrater que fuent sizes! ¡Sei BC! que estoy conduciendo está en Noibais que guay ¿cuánto tarda? ¿cuánto falta para llegar? ¿te puedo escribir? o estás con tu novia ¿cómo? ¿que has dicho? que es un grupo de amigos ¿como un grupo de amigos no? porque eso era una mujer bueno, pero es un audio que se envía no, 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 Luis ¿y eso era una mujer? ¿quién es? hombre, Luis, si te has puesto nervioso ¿yo nervioso? hombre, como que has movido el móvil pero el móvil no lo tenía en la mano no, en la mano no es que en serio que te digo yo que no me dejaba eso era una mujer, tío que no, vas a ser una mujer, Mireia hombre, pero si te has puesto nervioso que eso era la voz de un amigo que no, hombre, que eso era una mujer el amor de un amigo, el hombre después de 30 ¿qué dices, Luis, en serio? ¿quién era? ¿es que no una mujer? y además es que si me dicen no, es que ha dicho otra cosa no es que ha dicho ¿te puedo hablar o no sé qué? ¿cómo estás con tu nombre? es un amigo que hablamos sí, pero escúchame, ¿para qué preguntas si estoy yo? para no molestarme pero para no, ¿de qué tienes que hablar? a lo mejor estoy contigo y que no quiere que lo moleste sí, ¿de cuándo? porque eso no lo hemos hecho nunca porque nosotros llamamos y hablamos por whatsapp haya que nada pero este chico es muy modesto a ver, ¿quién es ese chico? oye, Luis, enséñame en serio, te digo que me estoy enfadando que no, Mireia ¡es un chico! 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 ¡oh my god! ¿dónde has sacado esa cosa? ¿te puedo escribir o estás con tu novia? ¿eh? ¿es de un grupo de amigos? una vez, una vez, una vez ¿eh Mireia? ¡ahí! ¡ahora yo no te quiero yo! ¡me voy! ¡aquí os quedáis! no puedes salir va, no es verdad, estoy en cuarentena ¡nooo! pobrecito el papa, con lo que lo queremos al papito pobrecito el papito no, que me hacen cosquillas en la barriga y me muero de risa ¡no, no! me están haciendo las bromas a mí vale, Mireia mira, 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 en tu cara, Mireia ¡en tu cara! ¡en tu cara! ¡hola! se ha caído todo por el suelo ¡sí! ¡oh my god! mira ¡¡papi! ¡papi! ¡papi! respirando aire esa ¿qué? ¿el qué? ¡oh my god! somos una niña pequeñita ¡oh, no es verdad! ¡vamos a cantar! ¿cuántos años los tienes tú? ¡yo! tengo uno y voy a cumplirlos ¿y tú? tengo uno Oh my god ¿Y cuántos vas a cumplir? ¡Yo! Mireia, alma Oh my god Hoy es viernes Y atención, estamos haciendo hamburguesas Caseras de una carne Esto exactamente Es carne de buey Pastado Que ha pastado en las montañas de Andorra Super sanas Con polución cero Imaginad que carne A ver familias Si coméis cosas en plan hamburguesas Y patatas fritas Al menos que sean super caseras Que no sean ultraprocesadas Si que es verdad que lo bueno, creo Al menos nosotros del coronavirus Es que estamos cocinando en familia Que durante las semanas a veces no tenemos tanto tiempo Hacemos bizcocho Hacemos unos bizcochos Bueno, a veces hay estos que los ven Y estamos haciendo comida casera Entre todos, que para ellos está super bien Porque están aprendiendo a cocinar Y a cómo se hace un bizcocho Y estas cosas Que sí que lo hacíamos Pero lo hacíamos más puntualmente Y ahora lo hacemos Más diariamente ¿Qué rollazo no estoy pegando yo? Un poco sí, eh Oh my Mira, esta ¿Para qué será esta? Falta un poquito más de carne por aquí Ahí, ahí Va a hacer una sorpresa Pero acabamos esta Vale Lo dejamos y luego os lo enseño A ver Vale Yo ahora me siento aquí Cinco minutos Y atención a lo que se oye Una suena molancia No me lo puedo creer Pero hasta ahora Se está super tranquilito Se oye los pájaros Y reflexiono No, se está super bien aquí Nosotros nos decían a veces Es que Andorra es un poco rara Tal y cual Pero es un país Que es super seguro Limpio El nivel de vandalismo Es ultra, ultra, ultra mínimo Y que estamos super bien Y para subir una familia Andorra es perfecto Hay naturaleza Hay unos caminos Hay unos lagos Una maravilla ¿A que sí, Alma? Ven aquí, Almeida Mira qué guapa Mira qué perrito más guapa ¿Dónde está la pelota? Y ella siempre está super a gustito aquí ¿Eh, Alma? Hola, guapa ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Uy Pues ya habéis visto el vídeo de hoy Si queréis Hoy os han gustado las bromas Que le he hecho a Mireia Me gustaría que dices un poco de apoyo Sobre todo Y Tarte Show Ya ha subido tres vídeos Y estoy dando mucho de mi apoyo También estoy muy contento Y próximamente Voy a hacer otro vídeo Que va a estar Si este vídeo se publica el domingo Va a estar de aquí dos días El martes o miércoles Y va a ser super guapo O sea que Estad atentos Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo A ver qué hacen estas Ya están Atención Las voy a ayudar un poco ahora ¿Cómo va? Oh Es que a ellos les encanta Hacer todas estas cosas Están diciendo ¿Qué dice este loco? Hello Ah, están haciendo Oh my god Os lo voy a enseñar Porque esto mola Oh my Estáis haciendo Estáis haciendo hamburguesas En forma de corazón Ketchup Ketchup Mayonesa Wow Súper bien Muy bien Bien Bien